Con este paso definitivo que damos en el día de hoy conseguimos el objetivo que nos habíamos planteado desde Partido Popular de Vitoria, que no era otro que era dar más libertad a los hosteleros para tener más y mejores terrazas de hostelería durante todo el año y también convertirlas en un elemento tractor de nuestra economía. Terrazas permanentes, haga frío, haga calor, para que Vitoria con su climatología pueda ofrecer esa modalidad de terrazas que ya tienen otras ciudades de nuestro entorno. Desde Partido Popular de Vitoria defendemos una ciudad viva, atractiva, dinámica. Ese es el proyecto de cambio que nosotros defendemos desde Partido Popular de Vitoria y que tenemos ganas de traer ese cambio a Vitoria en breve tiempo.